¿Cómo les va? Maya de Bowies Estrenos, clásicos, series, lanzamientos del año y... Y conejos Sí, sí, película Tengo un conto, película para el fin de semana Estrenos, clásicos, películas Maya de Bowies está en todo pasa Para ver películas, ya saben, espantacular ¿La viste? Bueno Maya, seguimos al pie de la letra, estamos con poco tiempo Sí, vamos a venirle Pero dale, si quiero que le digas a toda una hinchada que está esperando ¿Qué voy a ver este fin de semana? Que voy a estar metido adentro sí o sí Bueno, hoy te las defino rápido Te las defino con películas de Olmedo y Porcel Pero así, rapidísimo para... Que no falte nunca la analogía La referencia La referencia excelente No, 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 referencias populares además Por favor Se estrena hoy en Netflix 21 de mayo Un tanque muy esperado La nueva de Snyder El ejército de los muertos Sí, la vi muy promocionada Exactamente Army of the Dead ¿Qué pasa? Snyder vuelve a su primer amor A los zombies Porque recordemos que en 2004 Hizo la remake de la película de Romero Down of the Dead Y acá vuelve a buscar, a abrazar a estos monstruos Pero en este caso es una película 100% Snyder Snyder es la de los superhéroes La de los superamigos de 4 horas La de 4 horas, sí El corte de Justice League La Liga de la Justicia 4 horas Exactamente Y Batman vs Superman Que vos tanto la querés a la película, Clemens No, pero floja, floja Marta, Marta Exactamente También es 300 300, sí, sí Muchísimas películas En este caso no tiene nada que ver con Batman vs Superman De hecho no tiene esa oscuridad Que tiene 300, que tiene Batman vs Superman Todo lo contrario es chillona Luz de neón Porque la trama sucede justamente en Las Vegas Las Vegas es la mansión ahora de los zombies Se ha convertido en su lugar Y nadie puede entrar a Que está perfecto La casa de los zombies Cuando empezó la pandemia dijimos Hoteles y casinos O sea, va a quedar una ciudad absolutamente abandonada para zombies Es muy bueno porque están jugando en el casino Y se quedaron zombies ya ¿Viste? Porque están Bueno, de hecho los créditos iniciales son increíbles Hay imitadores de Elvis que se quedaron zombies Digo, porque ahí ven todos los imitadores Y de hecho hay tesis sobre el mundo zombie Que Romero siempre una crítica al consumo Sí, eso no está, digamos O sea, Romero es súper político Y tiene una crítica social en todo lo que es sus películas de zombies Acá eso no está Pero sí retoma la idea de Romero de esto del zombie inteligente El zombie que evolucionó y que arma su propia sociedad Eso está Se arma una sociedad tribal dentro de Las Vegas Y Dave Bautista, ¿lo recuerdan? Que es Drax en Guardians of the Galaxy Este ex luchador gigante Ah, sí, sí, sí Sí, él es el protagonista Es un cocinero de patis Hace patis Hamburguesas Sí, hamburguesas Me gusta decirle patis Es una marca, ¿no? Sí, también Emparta, Emparta También le dicen hamburguesas Y lo llaman para una importante misión Que es entrar a este casino Y sacar 200 millones de dólares de una bóveda que está ahí abajo Pará, me la estás vendiendo muy bien Quiero saber si está buena Porque podés decir no, malísima No, no, está buena Está buena la película Está buena Zombi, la vea, ya saben a lo que van No, obvio, obvio Imagínate ese espécime Y tocar 200 palos verdes contra un montón No está solo Igual no está solo O sea, igual se la banca Pero va con un equipo Un equipo diverso A buscar este dinerillo Y sin, digamos, teniendo que salir vivo de ahí adentro Claro, claro, claro Un motivo por el que vale la pena ver la película Tiene un gran chiste sobre música Que es que cuando está todo ahí prendido fuego Entran al ascensor del casino que tienen que bajar Silencio Y suena lo que podemos decir Bandas sonoras de ascensores Excelente Que es como un subgénero Sí, 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 me gusta Suena Do you really want to hurt me? Y todo ese silencio Y ese momento A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con ese tema Como lo que es, por ejemplo, Peter Cetera Que es como un cantante de eso Segundo motivo para ver el ejército de los muertos Sí Además de zombies Aparece el tigre blanco de Siegfried and Roy zombie Mirá Tiene una gran escena Porque se murieron los dos, ¿viste? Sí Se viene documental de Siegfried and Roy Ah, me interesa La pandemia se llevó a Roy Siegfried se había ido antes Y más complicado Por otra cuestión Pero en las pelis de zombies Que haya animal zombie a mí me suma Sí, totalmente Y está muy bien Son sobrios Pero está bien Es una película larga Los últimos 50 minutos son los mejores Y vale la pena quedarse No es gore Para últimos 50 minutos ¿De cuánto estamos hablando? Dos horas y pico No, no está larga No, no, no Así que la recomiendo En Netflix la pueden ver a partir de hoy Está bien La referencia porcelol mediana Yo estaba pensando Camarero de día No, no, no ¿Cuál? Esa es de Tristán Claro, esa es de Tristán No, esta es Los Fieresillos Indomables Bien, me tengo que acordar Una película de Carreras La recomendábamos ya que estamos La recomendamos De Enrique Carreras De Enrique Carreras Está en YouTube Están todas en YouTube Porque bueno Si sos tuerca no esperes verla No, es de Enrique Carreras No es de Carreras The Army of the Dead Se llama la película Exactamente Bien, la primera recomendación Segunda Segunda recomendación Descubrí en Amazon Una comedia muy digna Vieron que es difícil Hoy en día encontrar comedia Que estén bien La palabra comedia Y la palabra digna En una misma oración Bien Claro, bueno Es difícil hoy en día En plataformas Una comedia que se llama Pelea de Chicas Chic Fight Con Alec Baldwin Y Malin Ackerman Malin Ackerman La podrán recordar Por ser la esposa De Ben Stiller En La Mujer de Mis Pesadillas Impresionante Ok Es muy buena Sí Que yo pensé Que a partir de ahí Iba a ser un carrerón Porque me parece Una actriz de comedia Es increíble Y después hizo algunas Así medio Tan Watchmen Tan Watchmen Tan Watchmen es cierto Pero bueno Es como una gran comediante Y acá lo vuelve a hacer La historia es Una treintaniera Está en su peor momento Racha de miseria sexual Está por quebrar su negocio Está todo mal En duelo por la muerte De su madre Y de repente descubre Que su madre tenía Un club de pelea Femenino clandestino Descubre eso La lleva en este lugar Así La lleva en este lugar Y tiene que aprender A pelear Para dejar sus angustias En el ring Y apostar obviamente Bien Esta me tentó más Que la de Las Vegas Comedia Alec Baldwin Va a ser quien la entrene Lo cual no tiene ningún sentido Obviamente no tiene ningún sentido Y le enseña a través De videos de YouTube Dándole como mensajes Muy chotos Que obviamente Lo saca de Una Ivana Nadal Que está en Estados Unidos Ese es el chiste Y tiene Tiene un gran chiste Que es que le dice Que este no ayuda a Rey Y ella piensa Que es el boxeador Y no es el boxeador Ajá Es la banda Es la banda Exactamente Tiene un gran chiste Está muy bien Hago un aviso parroquial Para vos Matata Pero también para todos Los madres y padres Tiene mucho chiste Sexual de alto nivel Más para En pareja Que con Niñerio Sí Las Vegas Niñerio Puede estar Sí Claro Si no van a tener que explicar Qué es una orgía O cómo se mete un coco En la chocha Así que si no quieren Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Lo bueno que son A las 4 de la tarde Bueno A todas las mamis Que están buscando A los chicos del cole Un beso enorme Coco en la chocha Lo más liviano Que puede ser Coco en la chocha Con mucho esfuerzo Coco en la chocha Es como cricocho Es el nuevo programa infantil De los sábados De Canal 3 Coco en la chocha Me gusta La referencia Olmediana Las mujeres son cosas de guapos Película de Hugo Sofovich No es de carreras esta Mira Ambienta en los años 30 No que carrera Hugo Sofovich Ah Es la que falsifican Las elecciones La que hay Buenísima Es una gran película Buenísima Que falsifican Las elecciones Sí No es la mejor Si usó mucho Si usó mucho En la época de elecciones Que no había Siempre ponían esa escena Porcel diciendo Exactamente Pero no hay Abrían las urnas No hay ningún voto Pero tarados Aunque sea uno Tenía que votar al otro Pongan uno Es buena Es buena Esa Bueno Y lo mejor Lo guardé Para el final Se estrenó en Netflix Hace unos días Una miniserie De 5 capítulos De 45 minutos Producida por Ryan Murphy Y protagonizada por Ewan McGregor Bien No es la típica Serie de Ryan Murphy Les aviso Porque quienes odian Yo no soy fanática De Ryan Murphy Y esta miniserie Me encantó Pero que hizo Ryan Murphy antes Bueno hizo Glee Por ejemplo O sea es el padre de Glee Pero después empezó O sea Netflix Está haciendo series Sin parar De Politician Hizo Claro Sí, sí, sí Series sin parar Hizo la de Hollywood Hace poco Es muy despareja Lo agarró Netflix Y bueno Está produciendo cantidad Sí, o sea se volvió Muy una marca De hecho le firmaron Contrato Producción de documentales De series Los documentales que hacen Me gustan muchísimo Igual por ejemplo Pero las series Que estuve haciendo Me parecen más flojas Salvo esta Que además quiero decir Está Bill Pullman O sea ya Sube la vara Sí, sí Y está un nuevo Un nuevo Un nuevo Un nuevo Skulkin Yo te lo digo a vos ¿No es? ¿No es Maculay? Rory Ah, pero no es Pero ya lo tenías Ya no es nuevo Rory Yo no tenía tanto Rory Es el más chiquito de todos Es como un bebito Y hace de De Schumacher De Joel Schumacher En su etapa más extraña Cuando O sea Joel Schumacher Es el director de La Batman y Robin Vultera Claro Pero acá hace De la época Cuando era modisto Y vidrierista Ah, muy bueno Está basada en hechos reales Sí, sí, sí Es la historia de Halston Que es un Diseñador de moda De los años 70 Un diseñador de moda gay Que en los 70 Fue lo más Y es toda la época De Estudio 54 La Isa Minelli Fiesta Reviente ¿Qué? ¿Cómo definirla? Desde lo miradabón Atracción peculiar Bien Atracción La última La última que estuvo Almedo Porque Sí Muere Sí Porque bueno Obviamente hay todo Todo un retrato Marica De época Hay mucho chongo Ewan Ewan McGregor Hace de Halston Tiene mucho sexo En la película ¿Esto es en las primas? O alguna cosa así Es como una imitación De las primas Ah No eran las primas oficiales Eran como las primas Y era el chiste Ah, mirá Taco de vida También en la película Eh Ojalá les tiro el dato Sí, sí Es un buen dato Lo que tiene esta Esta miniserie De cinco capítulos Es que sigue la tradición De Scorsese De presentar Personajes Que nacen Tienen un trauma Crecen Triunfan Y luego caen Es eso la serie Y es un retrato Cocainómano De esa Nueva York Donde estaba todo Reventando De hecho Halston Toma cocaína Al nivel de que Guarda cocaína Dentro del tubo Del teléfono Eso jamás lo vi Es como muy Impresionante ¿Halston está entre nosotros? ¿Hoy? No Creo que no No, no, no No, no La verdad es que no No creo Ok, no Para saber Para saber Cómo es la historia Y les doy una sola razón Para verla Una sola razón O sea, hay muchísimas Pero una es que En un momento Diseña el perfume De Halston Y le da a la nariz Digamos El olor que debe tener El perfume Tiene olor a bolas Mirá Gwyneth Paltrow Se inspiró Tal vez en esto Totalmente Totalmente Pero Bolas sucias Le da un calzoncillo Usado de su chón Para que cree el perfume Con la marca Halston Es una gran serie En serio Mírenla Bien Anotado Iwan McGregor Y Bill Pullman En Netflix Y Rory Culkin Y Rory Culkin El hermano más chico De Maculay Pariente de Michael Y de Kiran Culkin Que lo vemos en Succession Y nos encanta Bien Hasta acá Las tres recomendaciones Que nos entrega Maia La película era ¿La dijiste? ¿De Army of the Dead? No, no, no Los perecillos indomables Ya no me acuerdo La primera Atracción Peculiar Atracción Peculiar Atracción Peculiar Que acá Atentamente ha puesto El temón El himno Exactamente Perfecto Bueno Gracias Maia Un placer Un placer enorme Hay pausa ¿Cómo que no vino Leo Gave? Y él dijo que no No, yo lo vi Yo lo vi en una pantalla Yo lo vi en una pantalla Creí que estaba acá No, es un tape Bueno Pausa Momentos de altísima tensión En todo el país Investigación en curso Sumario En el ministerio Y Veremos si hay O no hay chorigaves No se descarta Que hable Alberto Para confirmar O desmentir Si hay o no hay Chorigaves En minutos Serio Muy serio Restale el día Si no viene Bueno Vamos a ver Este domingo Los Billboard Music Awards